Andamos tirando el rollo por el centro de la ciudad Echándome un petólogo mirando al frente de tu casa Puntito aparte de tu casa, de repente me he encontrado Que cuando ya no estaría, en bicicleta la saco vaciar Que cuando me quiero siento, que cosa tan especial Que cuando me quiero, que bicicleta me he encontrado Que cuando me quiero, que cosa tan especial Que cuando me quiero, que bicicleta me he encontrado Me gusta esa bicicleta, la quisiera llegar a dar Me queda de los sinuajes, la quisiera pedalear Toma el pecado y tu te apacar No se la voy a robar, me va a ser una peña mía No se la voy a robar Yo tampoco la bicicleta, yo me sentí, yo casi volar Rechindo a la cadena, yo me aceito a la vida que me cagar Yo intento andar más mis juguetes que tengan ganas de pedalear Conozco una bicicleta que en el barrio no hay nada igual Que cuando me siento, que cosa tan especial Que cuando me quiero, que bicicleta me he encontrado Que cuando me quiero, que cosa tan especial Que cuando me quiero, que bicicleta me he encontrado Me llamo esa bicicleta, me quisiera llenar Me llamo de las velocidades, me quisiera pedalear No vengo a irte a mi suave, no se la voy a tomar No vengo a una pedalea, pero se la vuelvo a atrás Sigue la costalera, por supuesto, campirano para todos ustedes Despergando, es un musical que ustedes siempre escuchan Se llama mi linda Raquel, soy una maestra No vengo muy cansado, soy una dulce, pero a ti parece Que yo más quiero en tu cuenta, es una hermosa de amor Por supuesto, quiero, por supuesto, te adoro, mi linda Raquel Por supuesto, quiero, por supuesto, te adoro, mi linda Raquel No vengo a apoyar a esta cocina, eres de loco una bolsa Me llamo de la pinta, me quisiera pedalear No vengo a ser un musical que ustedes siempre escuchan Mi linda Raquel Te puedo así de besarte Mi linda Raquel Roquenita mi yo siempre bello Roquenita la casa de los tu pecho Venga tu así de lo que más se me lo Yo sabía que quiero que yo quiero amor Mi linda Raquel Yo que quiero que yo quiero Mi linda Raquel Musique 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 La carita, que yo siempre te quiero, Raquelita, pero no sabes un beso, no tú has sido lo que más amélo Que no cambia los días a mi carita, de mi carita, Raquel Que no cambia los días a mi carita, de mi carita, de mi carita, pero no sabes un beso, no tú has sido lo que más amélo Esa que aquí quiero que yo te amoro, mi linda Raquel Esa que aquí quiero que yo te amoro, mi linda Raquel Bueno señores, ahí está sonando esa música que no pasa de moda en todo el mundo, música de los caminantes Pues que en plan descanse Agustín Ramírez ya no está en este mundo, pero la música sigue sonando para todos ustedes Esos cumbiones que nunca pasarán de moda en todo el mundo Así que con esta canción que viene quiero saludar a todos los amigos que están tomando cervecitas, heladitas Y todos aquellos que les gusta tomar de ese vino fino Se llama Tomando Vino y dice Maestro Tomando Vino y dice Maestro Tomando Vino, Tomando Vino, Tomando Vino, Tomando Vino, Tomando Vino Tomando Vino, Tomando Vino, Tomando Vino, Tomando Vino, Tomando Vino Y pasear con los amigos Y gozar con los amigos Y pasear con los amigos Y gozar con los amigos Yo tengo vino y bailo charanga Y me amanezco yo en la pachanga Yo como vino, yo como ron Y me amanezco en el parrondón Yo como vino, yo como ron Y me amanezco en el parrondón Oye Edison Y la botella Y el monte se quemó Por andar tomando ron Por andar tomando ron Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer, mi mujer, me erró Y soy gavia, mi reclama Mi mujer, mi mujer, me erró Mi ser gavia, mi reclama Yo como vino, yo como ron Y me amanezco en el parrondón Yo como vino y bailo charanga Y me amanezco yo en la pachanga Yo como vino, yo como ron Y me amanezco en el parrondón Yo como vino, yo como ron Y me amanezco en el parrondón 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 Yo como vino y bailo charanga Y me amanezco en el parrondón 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 Gracias por ver el video.